Nos acercamos hasta el hogar del niño para que nos cuenten sobre esta gran y última cena del año 2019. Cora, ¿cómo se están preparando? Hola, buenos días con todos, con todo, con todo. Gracias a ustedes por estar. Estamos a full trabajando toda la comisión para que sea la gran cena de despedida del año 2019. Más que un motivo, como digo siempre, para levantar la copa con nuestra comunidad, con todas aquellas personas que se acercan diariamente a la institución y nos ayudan a llevar esta valija, este carro, como lo quieran llamar, que es el día a día de la tarea. Un año muy particular, con mucho, mucho trabajo. Lo he contado en distintas notas, pero con una esperanza, con una esperanza de que vamos a terminarlo bien, de que nuestros objetivos van a estar cumplidos, que es el bienestar de los 25 niños que hoy viven en el hogar. Y por eso estamos para tirar la casa por la ventana. Hoy somos 3 de los 19 miembros que conformamos la comisión, pero estamos trabajando cada uno en su lugar para esperarlos a todos. Tiene que ser un, como dice el salón, un momento feliz a donde lo hacemos. Tenemos la compañía del doctor Lucas Ale y de Vicky, su esposa, con la escuela de baile, de danza que ellos tienen, que van a venir a compartir con nosotros de esa noche. Tenemos al señor, el cordobés, como todos lo conocemos, que va a hacer un show divino de baile, de diversión. Los chicos nuestros también están preparando algo porque quieren ofrecerle. Tienen su sorpresa escondidita para el último momento. Y bueno, como es la última cena y queremos tirar la casa por la ventana, la comida va a ser, ya les aseguro, que de primera. Como entrada vamos a tener empanadas caseras, hasta la masa es casera, son empanadas exquisitas. Después vamos a tener costillares a la parrilla, con todo tipo de ensaladas. Y como postre, una copa helada, con dos gustos de helado, con una sorpresa arriba, bañada con salsa de dulce de leche, para quedar pipones. Bueno, y para que nos dé energía para bailar toda la noche. Y después, como siempre hacemos, el gran brindis, con pan dulce, budines. Y bueno, y recalcar que todos los insumos de la cena, los conseguimos gracias a la colaboración de empresas y de particulares, de familias de Salto que siempre nos acompañan. Entonces, al tener cubiertos todos los insumos, si Dios quiere, la plata de las entradas nos queda libre para terminar el año, para Guinaldos. Porque después, tanto enero y febrero, son meses muy chatos, donde las salidas económicas son las mismas, pero las entradas son muchas menos. Así que por eso les pedimos este último esfuerzo. Ojalá podamos vender las 250 entradas que tenemos en mente poder vender. Y nada, que nos vengan a acompañar, porque es importante para nosotros, para los chicos principalmente. Y aparte les aseguramos, joda de primera.